Hola, hola. Pues aquí está, miren. Todavía no se mira muy blanco que digamos, pero pues ya ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está la nieve. Una vez más ya no se mira el puente que nos conecta con Illinois. Pero me encanta, me encanta porque se mira como una cobijita blanca, 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 blanca. No es seguro manejar ahorita. Traté de llevar a mi hijo a su práctica y ¿qué creen? Fracaso total. Nos resbalamos, el carro se resbaló, así que estamos parqueados ahí abajo. Y como vivo en una lomita, pues no, no se consiguió. Miren nada más. Ay, ay, ay. Está haciendo un frío. Pero bonito. Les haré otro videíto cuando haya más nieve. Dios me los bendiga.